Bien, estamos compartiendo las noticias a través de las pantallas de nuestro canal 8, la señal 23, vive tu puerto.cl y diversas plataformas. Y queremos agradecer el tiempo que le dedican nuestras telespectadoras, telespectadores. Karen Vidal, que está a nuestro lado, que es emprendedora de una microempresa familiar. Karen, gusto de saludarla, bienvenida a nuestro canal, ¿cómo está? Muy bien, contenta de poder estar acá, en estos espacios importantes para el emprendimiento. Para la difusión principalmente. Karen, ¿a qué se dedica en lo particular, viendo estas cajas, estos diseños? ¿De qué se trata? Bueno, nosotros tenemos una, hablo de nosotros porque es familiar, tenemos una propuesta para nuestros emprendedores de la zona, que son los packaging. El concepto de packaging es todo lo que envuelve el producto, que lo cuida, lo transporta, pero también tiene una estrategia de marketing, de poder entregarle información al cliente o al cliente usuario con respecto a, por ejemplo, si es un alimento, tablas de alimentación, logos, sellos, o darle alguna información del modo de uso, ¿ya? Pero también lleva consigo una estrategia de marketing a través de la marca o del logo, o del sello del producto. Karen, ¿cómo partió todo esto, esta idea de un emprendimiento como el que estamos viendo en pantalla? Mira, a los inicios, partió en la salita de estar de mi casa, haciéndome las oleadas cosas para poder entretenerme o transmutar la energía y las alegrías y las penas. Pero cuando llega la pandemia, yo me encontraba haciendo papelería, caqueros, stickers, tarjetas, y las emprendedores empezaron a solicitar cajas porque estaba todo cerrado, todas las empresas donde uno podía... Y fue un desafío que ellos me pusieron de poder hacer cajas y empezaron a llegar las necesidades, las que necesitaban cajas de desayuno, cajas para sus productos, para sus tejidos, fue un sinnúmero de cosas, chocolate, fueron muchas cosas que al principio empezamos a empaquetar. Y empezamos a probar la técnica porque al principio era a mano, todo era a mano. Íbamos a comprar cartón, medíamos, y cuando empezamos a ver que efectivamente podía ser un buen negocio y que podíamos aportar al mundo del emprendimiento, empezamos a adquirir maquinaria y hacer el proceso más rápido. ¿Cómo que era un nicho que no estaba trabajado? Lo que pasa es que yo me fui dando cuenta que, si bien existen grandes empresas que generan pague, pero para el emprendedor le es como difícil llegar allá. Porque el léxico, la parte técnica, de repente me decían mis clientas, es que me piden un logo trazado y no sé qué es lo que es. Entonces yo me daba el tiempo de explicarle y al final, en esa explicación terminábamos haciendo el trabajo. Y empezaron a gustar las cajas porque empezamos a utilizar las redes sociales, que a todo esto en pandemia explotaron. Fue muy bonito porque pasamos de 300 seguidores en una semana a tener mil seguidores, porque compartían mucho los trabajos. Lo que sí empezamos a ver también es que había una necesidad de ponerle un sello a nuestro trabajo. Nosotros al principio utilizábamos cualquier tipo de cartón sin informarnos para empezar el negocio, y empezamos a ver que no. Dijimos, yo de profesión soy ingeniero ambiental, entonces sé que hoy día hay reglamentación con respecto a los envases, de evitar el plástico, pero que también el cartón sea amigable y además sea bonito. Entonces que pueda enaltecer la marca o lo que lleva la caja. Entonces por eso llegamos a este tipo de cartón. Nosotros trabajamos solamente este tipo de cartón que se llama Craft Natural, que es un cartón que tiene poco porcentaje de químico y además puede ser reciclado. Y otra característica que nosotros empezamos a ver fue el diseño. Tratamos de que los diseños sean minimalistas, que sean coloridos, pero que no tenga tanta tinta para que tampoco invada el medio, que no sea quien impacte en el medio. Karen, ¿para qué sirve este tipo de lo que estamos viendo en pantalla, por ejemplo ahí? Mira, por ejemplo, esa caja que es la que está allá fue hecha para un cliente que es de Covquecura. Y fue muy simpático porque yo generalmente me doy el tiempo face to face con los clientes. Y él fue un llamado telefónico, necesito esta caja, me dio las indicaciones, y era para envasar un lobito de mar que era un souvenir. Esa era la idea. Entonces que ellos podían vender en su local. Fíjate, o sea, ya tiene un contacto fuera acá de la comuna y de la región. En algún momento logramos vender en Los Ángeles, vendimos en otras comunas, igual enviábamos cosas. ¿Y eso qué está ahí? Es un ecodiseño porque es una cajita, las típicas cajas para plásticas, para las tortas, los pedacitos de torta, lo reemplazamos por cartón. Ese es para un emprendimiento que es clienta del inicio igual de nosotros, que es Pastelería Camila Milla. Que no puso ese desafío de poder tener una caja en cartón para entregar sus trozos de torta. Fíjate, este es un trabajo bastante fino, muy detallista también. ¿Ahí qué tenemos? Cajas, por ejemplo, de temporada, que suben harto en este tiempo, que tengan un diseño de navideño. Porque la caja marca estilo cuando se entrega algo. Hay dedicación en ese regalo cuando va en una caja. Entonces me mandan también, a veces recibo pedidos de gente particular que no tiene emprendimiento, sino que quiere entregar una caja bonita, el regalo, o varios regalitos al mismo tiempo. ¿Ahí tenemos? Esa es una caja que se diseñó para una emprendedora que se llama Lorena, que es de puro maní. Ella es una marca bien reconocida acá, ella vende cremosa de maní. Y ese producto era para poder ingresar a los supermercados. Para ella poder ingresar sus ventas en los supermercados. Porque eso es lo importante de esto, que el emprendedor que adquiere esto, que necesita esto, es aquel que quiere escalar, que quiere subir, que necesita esa competencia con los otros emprendedores. O sea, del retail, por ejemplo. ¿Ahí? Ella es una emprendedora de San Pedro, que son para sus frascos de mermelada. Un pack de mermelada. Se le ha diseñado para ella. Y ese también. Una cajita que en realidad ella usaba una caja de madera que le salía muy cara. Ah, claro. Entonces lo reemplazamos por una caja de cartón que quedó igual de bonita y manejable. Es práctica. Y ese mismo, por ejemplo, ese mismo que está ahí, es del resultado del sobrante de cartón, que nosotros lo picamos, y también se lo entregamos para empaque. Que también es parte del empaque. Cuando ustedes le hacen un pedido, trabajan con el tema de plazos también, acotado, ¿no? Eso es súper importante. Lo que pasa es que el packaging requiere tiempo para poder trabajar. Aquí es fundamental que conversemos, porque hay términos y cosas técnicas que hay que hablar. Sobre todo hay un término que los emprendedores se tienen que familiarizar, que es el branding. Que es otro anglosajismo, otro término gringo, pero que lo que lleva en sí es que el branding rescata la esencia del emprendedor. ¿Es la marca? Es más que la marca. Es la marca, es la paleta de colores, la forma, si es geométrica, si es cuadrada, si es minimalista, y así. Incluso si lo llevamos a lugares establecidos, el olor que puede tener la tienda, o la forma de hablar, todo eso lo rescata el branding. Ese trabajo generalmente lo hacen los diseñadores. Pero también nosotros contamos con un diseñador, que es Adi Arts, que nos asesora en todo ese tema. Entonces, primero viene esa etapa de conocer al emprendimiento, de qué es lo que va a vender, cómo van a ser sus colores, sus formas, cómo va a ir en la caja. Y después ya se genera un proyecto de packaging, como por ejemplo este que nosotros realizamos, de Nutrísima, que primero se hizo la caja, después vimos que le faltaban separadores, después que otros complementos. Ahí está Nutrísima. Ah, exactamente. Ahí está. Los chocolates. Los chocolates. Entonces, se va probando, porque también hay que tener ojo con el packaging, porque el packaging, bueno, puede levantar el producto, pero si está mal hecho, también te puede hacer restar energía. De huir y despedir. Sí. Hay packaginges famosos, por ejemplo, Coca-Cola o también Tablerón, que es el chocolate. A mí me encanta ese packaging porque es bonito y todo el mundo lo reconoce. Entonces, a veces se generan más visión con respecto al packaging del producto. Lo primero que entra. Nosotros hacemos otro tipo de cosas también. ¿Eso? Claro, hacemos estampados, de repente traemos cosas, curiosidades, porque también trabajamos el estampado corporativo. Ahí ya. De polera. También trabajamos adhesivos, trabajamos etiquetas. Dirías que es un emprendimiento en expansión todavía, ¿no? Sí, todavía nos falta. De hecho, tenemos una, siempre yo digo, la segunda parte, o el amigo, el hermano de este emprendimiento, que también no sé por esto, que es el de empabonados y vinilos. Hay muchas emprendedoras que nosotros atendimos con las cajas, los stickers, que dieron el salto y montaron su local. Y nosotros le hicimos las vitrinas con vinilos. Entonces, se van armando los diferentes áreas que nosotros podemos aportar. Diría que han avanzado mucho en corto tiempo. Sí, sí, a puño, pero se ha avanzado. Aparte que el ambiente de los emprendimientos es muy bonito. Uno va conociendo diferentes experiencias que muchas veces se asemejan, otras veces se complementan. Así que, no, ha sido una experiencia buena. Yo, como te decía, soy ingeniero en mental, soy ingeniero en prevención de riesgo. Trabajé muchos años en industrias, en empresas grandes. Pero la verdad es que decidí, por un tema familiar, de estar más cerca de mi hija. Y no podía estar quieta, tenía que hacer algo. Y nació esto, que es otro hijo más. Karen, ¿cómo se les ubica a ustedes? Nosotros tenemos redes sociales, Instagram, que es la más accesible, que es mi, guión bajo, cajita, pero cajita es con K, de Karen. Cajita. Mi cajita. Ya. Ese es nuestro Instagram y también directamente al WhatsApp. Ah, tiene un WhatsApp. Tenemos un WhatsApp. Y que nos pueden ubicar y hacer los pedidos. Facebook no tiene. También en mi cajita. En mi, en mi. Facebook, mi cajita. Con K. Con K. Ustedes reciben pedidos diariamente, ¿no? Sí. No sé, manalmente, no sé cómo. Todos los días llegan solicitudes. Tenemos, por ejemplo, clientas que las tenemos desde el inicio. Anto Desayuno, que por ahí está su cajita, que la diseñamos para ella. Entonces ella nos dice, ¿sabes quién es su 50 cajas? Eso ya está diseñado. Y se va. Pastelería Milla igual. Su caja está lista. Y a veces llegan proyectos nuevos que hay que empezar a trabajar. Navidad. Navidad es una tremenda fecha. Es una buenísima fecha. Para los emprendedores y para nosotros es igual. La idea es poder llegar a más emprendedores. Con el sistema que tenemos nosotros, podemos... Esa es la ventaja. Quería hablar un poco de eso. La ventaja que nosotros tenemos es que el tiraje que nosotros entregamos no es alto. O sea, por ejemplo, me pueden pedir 10 cajas, 20 cajas, y yo las voy a hacer y las voy a vender. Esa es un poco la diferencia con respecto a las empresas grandes, porque te piden 100, 500. Y se entiende por qué sus sistemas de trabajo son en ese estilo. Pero nosotros no podemos vender de poca cantidad. ¿Para qué? Para que el emprendedor que recién está partiendo, que tiene un PMB, que es un producto mínimo viable, pueda ponerlo en venta sin tener que hacer una gran inversión en packaging. Y además del packaging, como te decía, tenemos otros complementos, que son los adhesivos, que son las tarjetas y otras cosas que pueden ayudar a esto. Karen, ¿alguna vez pensó que podía llegar a esto? ¿Estaba dentro de su itinerario de vida? No. No, en absoluto. ¿Se encontró con esto? Sí, pero me gustó. Y su familia también, ¿qué apoya? Sí, mucho apoyo. Mi marido tiene su trabajo, pero él también está metido en esto. Me ayuda a crear también. Porque esto igual fue algo que yo fui aprendiendo en el camino, a utilizar los programas, las maquinarias, el ploter de cortes. Pero es agradable, nos gusta, nos ponemos desafíos. Esto es un desafío, venir y presentarlo. Pero este año decidí que debemos llegar a más lugares. Hay más gente que se puede beneficiar con tener un buen packaging y llevar una feria, llevar un showroom. Y que sea el elemento diferenciador con respecto al otro producto. ¿Qué le podría decir a la gente frente a este tremendo espíritu emprendedor que usted tiene y que pronto hay personas que se dan vuelta y vuelta, no sé, tratando de generarse un espacio, una idea? Y de acuerdo a su experiencia, ¿qué les podría decir, Karen? Yo creo que por la experiencia es escuchar la voz interior. Es lo primero. Todos tenemos talentos y a veces tenemos más de un talento. Pero lo importante es ser fiel a lo que uno cree y que todos somos capaces de generar algo. A veces nos limitamos por nuestras creencias, nuestras penas de repente que nos atrapan. Pero esto mismo de hacer cosas con las manos o de crear cosas, porque somos seres creadores, nos ayuda a transmutar esa pena, a transmutar esa tristeza a veces. Así que que se atrevan, que se atrevan. No hay nada, no va a pasar nada. Pero siempre hay que lo hagan con cautela. Porque para eso existen, por ejemplo, técnicas como el producto mínimo viable que yo primero experimento, veo cómo me va con esto, quizás tengo que mejorar aquí. Entonces, siempre con cautela. Pero que se puede, se puede. Y hay que ponerle harto punches. Karina, ahí están nuestras cámaras del canal para que usted invite a la gente a que participe de este tremendo emprendimiento suyo, que es una microempresa familiar, para que les acompañe, les vaya bien en la Navidad, en el verano, en el año que viene, e ir creciendo, expandiéndose, de acuerdo a esta idea que nació, como decía usted, prácticamente de la nada y que se fue consolidando en el tiempo. Así que ahí está su cámara. Bueno, los invito a que nos contacten, a ser parte de este proyecto. Nosotros tenemos todas las ganas, tenemos toda la voluntad de escucharlo, de tener la paciencia, de rescatar lo que ustedes quieren transmitir para ponerlo en sus pagay. Porque después cuando ustedes tienen, aparte que su producto, aquí en Concepción hay muy buenos productos, y que vean su caja, su logo, su hijo, empaquetado y listo para poder comercializar, para uno como emprendedor es un orgullo. Entonces yo les invito a eso, que nos contacten. Nosotros, como les digo, tenemos toda la paciencia. Y a veces con algunos clientes nos juntamos a tomarnos un café, otras veces van a mi taller, otras veces por teléfono, pero siempre va a haber una amabilidad de parte mía y de mi equipo. Yo trabajo con Angélica, que es mi ayudante, fiel ayudante, y siempre estamos las dos ahí tratando de resolver los proyectos y los desafíos que nos ponen los clientes. ¿En Hualpenes? En Hualpenes, tenemos nuestro taller. Que le vaya muy bien. Muchísimas gracias por el espacio. Que tenga mucho éxito, ¿no es cierto? Y seguimos en contacto con sus emprendimientos y de tantas otras personas que tienen sueños, que están caminando también. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, igualmente. Muy bien, pues con Karen Vidal, que es emprendedora de una microempresa familiar, estamos despidiendo esta edición de noticias. Aquí en las pantallas de nuestro canal 8, la señal 23, vivetupuerto.cl. Mañana será otro día. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias.